Señoras y señores periodistas, yo creo que las medidas que está tomando el gobierno en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana y seguramente las próximas medidas radicales que vamos a tomar una vez que el Congreso nos dé las facultades legislativas, van a estar destinadas no solamente a proteger a la población sino a bajar la sensación de inseguridad ciudadana en el país. Señoras y señores, aquí en Palacio de Gobierno porque el Premier Alberto Otarola viene ofreciendo un pronunciamiento tras culminar el Consejo de Ministros. Vamos a escuchar lo que viene indicando. ...de Nueva York y hay varios anuncios que ella misma ha hecho y que quisiera comentar en este momento. Efectivamente, se ha acordado declarar en estado de emergencia a tres distritos, tres localidades del país como lo explicará posteriormente el señor Ministro del Interior en los que se hace necesaria una presencia inmediata y de emergencia de las fuerzas del orden en estas localidades. Estamos hablando de San Juan del Urigancho, San Martín de Porres en Lima y Suyana en Piura. Esta declaratoria de emergencia, ¿qué va a permitir? Va a permitir el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional pero el apoyo estratégico y los activos críticos a cargo de las Fuerzas Armadas. Y también esto va a permitir que se pueda ingresar y extender las actividades y las funciones policiales en el control del orden interno, ingresar a las reuniones donde se consideran que existen sospechosos y dar golpes contundentes a quienes están delinquiendo, amenazando a la población y convirtiendo la alarma en un modo de vida y eso es absolutamente inaceptable. Por eso que la Presidenta lo ha anunciado y seguramente esta medida se está publicando en las próximas horas si no es a primera hora del día de mañana. Igualmente se ha dispuesto, lo dirá también el señor Ministro de Defensa, una inmediata auditoría a todo el material de guerra de las Fuerzas Armadas. Esto lo va a explicar el Ministro de Defensa como una de las medidas que se han tomado a nivel de gobierno. Por mi parte, debo anunciar también algunas otras medidas muy importantes para el país. Se ha aprobado la solicitud de un crédito suplementario de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante el fenómeno del niño, la lucha contra la anemia, la reactivación de las regiones. Este crédito suplementario asciende a 4.980 millones de soles y el Ministro de Economía explicará estos alcances. Debo destacar en estos acuerdos dentro de este crédito suplementario está, por ejemplo, la bonificación extraordinaria a casi 260.000 servidores del sector salud y la continuidad del cambio del grupo ocupacional y línea de carrera de 147 profesionales de la salud en diversos gobiernos regionales. También está dentro de este crédito suplementario, entre otras medidas muy importantes para el país, la operación del establecimiento de salud en Picota, Yurinaki y Santo Domingo en Piura, para seguir mejorando la salud de nuestra población. También hemos aprobado unas medidas muy importantes, medidas excepcionales y temporales para seguir apoyando con créditos a programa Impulso MIPE, que está dirigido concretamente a las medianas y pequeñas empresas. Se está ampliando la capacidad de crédito, porque son las grandes conductoras de la reactivación económica y vamos a entrar con fuerza a apoyar a estas entidades. Igualmente, mañana se van a dar detalles en el COE, en el Chorrillo, se ha aprobado declarar en emergencia hídrica a más de 544 distritos. La Presidenta de la República también lo ha anunciado el día de hoy, y es otro de los acuerdos que ha tenido el presente Consejo de Ministros. Señoras y señores periodistas, yo creo que las medidas que está tomando el Gobierno en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, y seguramente las próximas medidas radicales que vamos a tomar una vez que el Congreso nos dé la facultad de legislativas, van a estar destinadas no solamente a proteger a la población, sino a bajar la sensación de inseguridad ciudadana en el país. Porque ese es nuestro deber, nuestro deber y nuestra obligación es trabajar día a día concentrándonos en los grandes problemas del país, que son la atención de los más necesitados, la atención de la salud de los más pobres, la atención de la seguridad de todos aquellos peruanos que viven aterrados por estas hordas de criminales que hacen tabla rasa al respeto por la dignidad y la integridad de las personas. Y también vamos a repetir en este momento lo que anunció la Presidenta de la República, no va a haber prórroga en la inscripción y el empadronamiento respecto de las dos normas que sobre migraciones se han dictado. Y también a ese respecto, oportunamente vamos a anunciar unas medidas muy severas en ese campo. Dicho esto, doy el uso de la palabra al señor Ministro del Interior. ¡Exitosa! Muchas gracias, señor Premier. Señor periodista, buenas tardes. Efectivamente, afirmando lo que el señor Premier acaba de anunciar, del sector interior, juntamente con la Policía Nacional, ante estos últimos hechos lamentables, por cierto, y ese carácter que ha pasado en San Juan de Lurigancho especialmente, donde varias personas han salido heridas, luego de haber hecho explotar delincuentes, granadas de guerra, no podemos ser indiferentes. Creo que la indiferencia es uno de los insumos principales para la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de informar el día de hoy al Consejo de Ministros sobre los problemas que hay en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y también en Suyana. De manera que una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros debe ser aprobado al Estado de Emergencia como corresponde y mañana debe ser publicado en el diario El Peruano. Bueno, sin embargo, también quisiera adicionar que no solamente en este control, digamos, migratorio, donde muchos son de ellos, entran en forma irregular, así como también crimen internacional, por cierto, también se va a hacer un control riguroso sobre armamento, munición y explosivos, que entran y salen del país. Eso es uno de los temas también principales que se ha tocado el día de hoy, de manera que eso nos va a permitir tener una mejor seguridad en nuestro país. Además, sobre el tema de flujo migratorio, uno de los temas que dentro de poco ya culmina el 10 de noviembre, especialmente la señora Presidenta lo ha anunciado también, vamos a ser inflexibles. Por lo tanto, va a haber una campaña comunicacional... ¡Exitosa! ...para que todos los extranjeros que están en forma irregular, regularicen. De tal manera que aquellos que no cumplan, se van a tomar medidas como corresponde. Salida del país. Muchas gracias, señores. ¡Exitosa! Muchas gracias, señor Premier. Un saludo a los medios de prensa, y por su intermedio, un saludo fraterno a todos nuestros ciudadanos que nos están escuchando en estos momentos. Primeramente, lamentar lo ocurrido en el accidente de un bus interprovincial en la ruta Huanta-Huancayo. En el distrito de Anco, provincia de Churcampa, departamento de Huancabelica, el saldo es un número de 25 personas fallecidas y 34 personas heridas y lesionados. Ellos, los heridos y lesionados, están siendo evacuados y atendidos en diferentes hospitales y clínicas de los departamentos de Huancabelica, Ayacucho y Huancayo. Se ha dispuesto toda la plataforma de gestión de riesgo de desastres a través del Instituto Nacional de Defensa Civil con apoyo de bomberos, personal de salud, dirección de salud, ministerio de salud y otros sectores a hacer el traslado de los cuerpos de los lamentablemente fallecidos y el tratamiento a nuestros heridos con todas las capacidades que tienen nuestras fuerzas armadas en aviones y helicópteros. En el marco del desarrollo y apoyo ante esta situación de contingencia y emergencia. Segundo aspecto, con respecto al estado de emergencia declarado en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios y Tacna. En apoyo a nuestra Policía Nacional, no solamente para el control de migrantes que ingresan de manera irregular, sino también en un control específico sobre los ilícitos que se desarrollan en la zona de frontera, particularmente en lo que es armamento, munición y explosivos. Suministro logísticos que los delincuentes y las bandas organizadas vienen siendo abastecidos desde el exterior y desde el interior de nuestro país. Por lo tanto, en el marco de ello y el apoyo que vamos a hacer a nuestra Policía Nacional para evitar ese flujo logístico de dicho material, se ha dispuesto una auditoría técnica de todo el material de guerra de las instituciones armadas, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea para ejercer un control y una supervisión más estricta de todo el material que esté a buen recaudo en nuestro arsenal compuesto de almacenes, compuesto de polvorines. Para, vuelvo a repetir, realizar un control estricto y que ese material no sea parte del suministro que se viene llevando a cabo en las acciones delincuenciales. Tercer y último aspecto, finalmente se ha aprobado también el estado de emergencia, tal como lo ha descrito el señor ministro del Interior, en los distritos de Lima, de San Martín de Porras, de San Juan del Urigancho y el distrito de Suyana, en el departamento de Piura. Ahora, las Fuerzas Armadas en el marco de sus competencias apoyarán a la Policía Nacional, vuelvo a repetir, en el marco de sus competencias y procedimientos, van a apoyar a la Policía Nacional cuando lo sea así requerido. Es un trabajo muy coordinado que se tiene que hacer para proteger los activos críticos y en el devenir del desarrollo de planes de operaciones que va a llevar a cabo nuestra Policía Nacional. Muchísimas gracias. La señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Gracias, Premier. Buenas tardes a los señores de la prensa. Es prioridad para el gobierno y para la señora presidenta la atención de la emergencia, el déficit hídrico. La atención y proteger la vida de la población y de nuestros cultivos y de nuestros activos. Es por ello que el día de hoy en Consejo de Ministros se ha aprobado el Decreto Supremo de Emergencia, de Déficit Hídrico y Peligro Inminente en 14 departamentos de 131 distritos a 544 distritos. Entre ellos los principales, por ejemplo, tenemos a Puno, 85 distritos, a Huánuco, 54 distritos, Huancabelica, 71 distritos, Cusco, 77 distritos, Arequipa, 32 distritos, Ancash, 51 distritos, Apurima, 18 distritos. Este decreto supremo va a permitir que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan ejecutar, accionar dentro del marco de sus competencias, puedan ellos en materia de gestión de desastres, por ejemplo, puedan hacer contratación directa dentro del marco de gestión de desastres, puedan ellos realizar acciones para que puedan atender la emergencia. Asimismo, puedan comprar kits de emergencia, kits veterinarios, alimentos para sus ganados, por ejemplo, también puedan hacer abastecimiento y polución de agua, control y medición de canales de riego. Es lo que se pueda realizar y puedan hacer. Se viene trabajando también de manera multisectorial desde el Ejecutivo para poder atender la emergencia en déficit hídrico. Más adelante, nosotros mañana en el COE vamos a declarar también con los ministros para poder señalar y establecer un plan de prevención que se viene trabajando a nivel de déficit hídrico. Gracias. ¡Exitosa! Gracias, ministra. Finalmente, el ministro de Economía. Buenas tardes, señores y señoras periodistas. En primer lugar, expresar mis más sentidas condolencias a los deudos del accidente en Huancabelica. Tal como ha señalado el premier, el día de hoy se han aprobado dos medidas de carácter económico de mucha importancia. En primer lugar, el crédito suplementario por cuatro mil ochocientos cuatro mil novecientos ochenta millones de soles que va a seguir financiando la reactivación, que va a seguir financiando la atención de la emergencia. Hay recursos para la anemia y lo más importante, hay más de doscientos millones de soles que se van a destinar a darle un impulso a la seguridad ciudadana, tal como ha señalado el ministro del Interior. Esto debería enviarse a lo largo de estos días al Congreso de la República para su pronta aprobación. En segundo lugar, otra medida de carácter económico potente, se está ampliando el programa Impulso Mi Perú de tres mil a cinco mil millones de soles. Estos recursos adicionales van a permitir seguir financiando la reactivación de nuestra economía y hemos incorporado una diferencia. Además de incluir a las micro y pequeñas empresas, estamos incluyendo el financiamiento a las medianas empresas, ampliando los créditos hasta trescientos mil, incluso un millón de soles. La desaceleración económica, los efectos climáticos han tenido un impacto negativo en algunos sectores como la agroexportación, la pesca, y en ese sentido lo que buscamos es que este programa Impulso Mi Perú continúe apuntalando la recuperación del país. Y ya para terminar, dos noticias importantes. Uno, la confianza empresarial que publica Apoyo Consultoría está en el nivel más alto de los últimos cuatro años. Y en segundo lugar, una encuesta de la propia empresa consultora ha situado al Perú en el primer lugar de destino de inversiones para el dos mil veinticuatro. Hemos pasado de abril de estar en el quinto lugar al primer lugar. Entonces, esas son señales importantes de cara hacia la recuperación económica del país. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Adelante. Buenas tardes, ministro. Pablo Ramos de Huilac Noticias. Bien, entonces, estas han sido las declaraciones de los ministros de Estado tras culminar este consejo de ministros donde ya se está hablando del estado de emergencia de ha declarado por la presidenta de la República hace unas horas. Nada más. Esta información que tenemos desde el Palacio de Gobierno, información para los noventa y cinco punto cinco de la ley. Esta mañana es una vez más.